Un saludo para todas y todos. Nos encontramos en cuarentena y aislamiento y pues no debemos perder la cabeza, tenemos que ser muy pacientes y muy inteligentes para soportar esto y hacerlo un poco más vivible. Para eso hay bastante contenido en internet, pero en ese universo, en ese mar, pues hay demasiadas cosas. Hoy vengo a ofrecerles algunas opciones que he visto y de hecho hay una en la que estoy trabajando y voy a empezar con Bogotá Experimental, el festival que yo hago junto a los amigos cine libertarios y hemos decidido pues compartir el catálogo de nuestras películas. En la historia de los cinco años del festival hemos seleccionado 634 películas más o menos y les quiero presentar el catálogo. Ustedes tienen que registrarse, van a encontrar este catálogo que hemos hecho con mucho cariño. Hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy, 181 artistas han compartido sus películas, todos muy contentos y lo hicieron con mucha voluntad. 181 películas, obras de cine experimental disponibles para ustedes. Solo tienen que entrar a la página bogotaxperimental.com. Aquí ustedes lo pueden filtrar por el tipo de selección que hicimos nosotros en el festival o por el país o por el año que fueron exhibidas. Entonces aquí hay unas joyas increíbles. Luego les voy a hacer recomendaciones muy personales de este cine. Y quiero pasar a la siguiente parte. Quiero recomendarles mucho una red social rusa que se volvió el Edén de los Cinéfilos. Para mí es increíble. Es BK. BK es como un Facebook, pero permite la posibilidad de subir videos. Y hay héroes piratas que han subido muchísimas películas con subtítulos en español. Y bueno, yo hice una pequeña página que se llama La Cinefilia. Ahí les dejo el link. Aquí pues he compartido algunas películas, pero lo más importante es que ahí también compartí unos catálogos que están en esta parte. Y bueno, hay unos héroes, como ya dije. Por ejemplo, Julio García ha subido una cantidad de cine importantísimo, bellísimo, mundial para el gusto de los cinéfilos. Y bueno, van a encontrar obras en alta calidad. Y de hecho yo estoy en este momento subiendo una película. Alguien la compartió, pero yo prefiero subirla porque a veces uno descargando películas se satura el disco duro. Y bueno, mi amigo Felipe Moreno compartió videosferas. Es una iniciativa de la Universidad de Magdalena. Y pues aquí podemos encontrar películas creadas en la universidad y supongo que otras más. En realidad no lo conozco. Voy a hacer un estudio de estas obras, pero también se agradece que las hayan liberado en esta situación de cuarentena. Entonces eso era lo que les quería compartir esta semana. Muchas gracias. Un abrazo. Visiten este cine. No se queden con lo mismo de siempre. Hasta pronto.